¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, soy Silvir y estamos en un nuevo vídeo del Dragon Dogma. En este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir el trofeo con orgullo y sin prejuicio, que se trata de ir a la mascarada vestido de noble. Para ello primero hay que haber llegado hasta Bear World, aunque yo no sé por qué le decía a Bear World, pero bueno. Una vez aquí, dentro del pequeño lucero, por las noches, el señor Brand no dará misiones que hacer. Una vez hemos completado la primera, que sería ir a tres ubicaciones a matar monstruos, se nos desbloquearán más misiones, una de ellas llamada La Mascarada. Aceptamos esta misión, donde tendremos que ir a un baile con una máscara. Esa máscara nos la da el propio Brand, pero necesitamos un atuendo extra para conseguir el trofeo. Después de darnos la máscara reptiliana, vamos a proceder a conseguir las otras dos piezas de este atuendo. Estando aquí, en el pequeño lucero que es la taberna, tenemos que dirigirnos hacia el sur, hacia el barrio de los Hidalgos, más concretamente a la Casa del Interventor. Es un camino sencillo, pero aquí te lo dejo igualmente. Desde la taberna, este es el camino a seguir. Esta será la Casa del Interventor. Una vez aquí, pues, entramos y debemos dirigirnos a dos habitaciones de la parte de arriba. Aquí subimos por la escalera y entramos en la habitación de la derecha. Encontraremos detrás de la cama uno de los atuendos, más concretamente la túnica. Ahora salimos de aquí y vamos hacia la habitación del centro, que sería esta. En esta habitación encontraremos las calzas, o lo que viene siendo los pantalones. Ahora vamos a equipamiento y nos tenemos que quitar todo nuestro atuendo y ponernos la máscara reptiliana, la túnica cortesana y las calzas cortesanas, para quedarnos tal que así. Y ahora desde la casa tan solo tenemos que seguir al sur por este camino de aquí y entrar al castillo para dirigirnos al baile, por esta puerta. Una vez aquí y ya con nuestra ropa, tan solo tendremos que entrar al baile. En caso de llegar y que no esté la fiesta de máscara, debe descansar en un banco y hacer que pase el tiempo. Así hasta la noche siguiente, hasta que haya una fiesta, ya que no todas las noches estará. Una vez haya un baile, tan solo debemos entrar para conseguir nuestro trofeo y poder seguir continuando con la misión. Pues nada gente, hasta aquí el vídeo, espero que te haya servido de ayuda. Ya sabes, déjate un maravilloso like para continuar trayendo este tipo de vídeos al canal y si no te los quieres perder, suscríbete. Así que nos vemos. Adiós. Adiós.